Música Estamos llevando a cabo una campaña de donación de cabello para pelucas oncológicas. Nosotros acá en Bolsec, junto con Olguita, estamos desde el año 2017 en este proyecto que se llama Trenzando Voluntades. Y bueno, es una campaña más de las que venimos realizando hace ya largo tiempo. Por ahí nos preguntan por qué en agosto, no en octubre, como lo solemos hacer. Pero bueno, es como para ir adelantando pasitos y no quiere decir que después sigamos haciendo otra. Exacto. Bueno, en octubre puede haber otra campaña, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, también en octubre está sobrecargado la agenda de actividades y está bueno descomprimir en dos partes. Sí, sí. Igualmente vamos a hacer otra en octubre. Así que si alguna no se pudo llegar hoy, en octubre la volvemos a realizar. Acá Olguita siempre está predispuesta a estas actividades. Así que la vamos a hacer de nuevo. Las características, bueno, hace como comenta Silvina, hace el 2017 que estamos en Trenzando Voluntades, son generalmente las mismas. Lo único ha cambiado ahora un poquito el largo, pero se aceptan desde 30 centímetros en adelante. En la fundación están pidiendo 40 por cuestión de que hacen doble costura en las extensiones para confeccionar la peluca, pero está difícil esa cantidad. Si bien es la generosidad, es mucha, pero 40 centímetros también es demasiado. Entonces aceptan desde 30 centímetros, hombres o mujeres, indistintos, pueden donar ambos sexos. Conmueve el tema que venga el varón, porque uno por ahí dice, o el varón se corta cortito o se pela y ya está, pero no. Pero también la autoestima es muy significativa, así que de verse él con cabello en su cabeza es como la mujer. Se ha puesto más coqueto, tiene otra estimulación al sentido, ¿no es cierto? Entonces también tenemos gente masculina que viene a pedir pelucas. Tenemos pocas, lamentablemente, o por suerte o lamentables, según como uno lo mire. Yo lo miro lamentablemente, tenemos poca porque quiere decir que hay mucha demanda, mucha enfermedad dando vueltas, entonces como que demanda mucho el pedido de pelucas. Así que eso, viste, por ahí conmueve un poco. Pero bueno, seguimos. Esta es la primera campaña, como bien comentó Silvina, es como que queremos descontracturar un poco lo que es octubre, que hay un montón de actividades, pero bueno, vamos a hacer en octubre también la clásica campaña de donación de cabellos para pelucas oncológicas. Así que la que no puede venir hoy, por esas casualidades, puede venir en octubre también. Igualmente, todos los martes en mi salón, allá en Peluquería Rizo, en Castañino, todos los martes yo dono ese día para que vayan, continuemos con la campaña. Hace de 2007 que era una sola vez, un solo día, y se sumaron y seguimos. Así que seguimos con la campaña. Bueno, donar tu cabello es un tesoro, y a mucha gente les hace bien. La sonrisa que se va la persona cuando recibe la peluca es un mimito al corazón en general, a la institución, a nosotros que hacemos tanto por ellas, la prevención que hacemos siempre por las mujeres, y bueno, y ellas que reciben todo esto, es muy conmovedor ver cómo entran al salón con miedo, con el turbante, se sacan el turbante, se inventan a medida en las peluquitas, es la que le queda bien, y se van con una sonrisa, y al tiempo cuando la devuelve, porque esto lleva un tiempo, se prestan por ocho meses, hubo un pequeño cambio ahora con la cuestión económica, le estoy cobrando ocho mil pesos por única vez para la mantención de las pelucas. Antes no se cobraba, pero bueno, ahora está medio complicado, así que bueno, es lo único que me permiten también desde la Fundación hacer eso. Silvi, contanos cómo es el caminito que realiza este trenzando voluntades, que comienza con un corte de un mechón, pero después, ahí es donde interviene la Fundación Vanessa Durán. Claro, nosotros, todas estas recolecciones de cabellos, los que hace corte de olguita, o también los que alcanzan acá la institución, porque muchas tienen sus peluqueras de costumbre, cortan su cabello ahí y lo traen. Recién tuvimos el caso de una señora que vino con el cabello de su hermana, que ya está en tratamiento, pero antes de empezarlo cortó su cabello y lo vino a donar, así que bueno, fue un gesto también muy emocionante, muy lindo. Bueno, y ese cabello recolectado va a Córdoba, a la Fundación Vanessa Durán, y de ahí se mandan, las pelucas se hacen en Estados Unidos, de allá vuelven, y bueno, y ahí tenemos nosotros el nexo por olguita del préstamo para aquella persona que lo necesite. Y otra cosita que te agrego, lo que vos dijiste de hombres y mujeres, tenemos muchas niñas que también hacen donación de cabello, que ya lo han hecho más de una vez. Les vuelve a crecer su cabello y vuelven a donarlo. Eso tenemos, tenemos muchos casos de nenas que han venido con su pelito, que es cabello virgen, que van para pelucas oncológicas de niños. Allá en la Fundación Vanessa Durán, clasifican lo que es el cabello para pelucas de adultos y lo que es el cabello para pelucas de niños. Ellas ya saben la textura de cada, cómo es de cada donación, donación, entonces lo clasifican. Claro, y de acá también ya va clasificado, tiene una ayudita. Acá tenemos en el rótulo, le ponemos el nombre, los datos de la persona que donó, y si es de cabello de niña, si es cabello virgen, ya va con una ayudita. Entonces clasifican y ya saben cuál es la calidad de pelo para una peluca de niño y la de adulto. Vale resaltar también que lamentablemente hay mucha demanda de pelucas para niños, porque la Fundación en realidad empezó a donar pelucas para niños y adolescentes. Habiendo tanta demanda para los adultos que también pedían, se incorporaron los adultos. Y en este tiempo la directora de la Fundación, Dayana Ojeda, nos comenta que hay mucha demanda de peluquitas para niños y adolescentes. Entonces están dejando en espera, en lista de espera, los adultos para las pelucas que van llegando, sean para los niños. Y bueno, otra cuestión emocionante también, ir al hospital de niños y entregar una peluquita a una niña que está peladita con tratamiento y se lleva esa sonrisa con la peluca puesta, bueno, ni qué hablar. Para cerrar y en lo práctico, para que sirva la difusión de esta campaña, ¿cuál es el cabello que no serviría porque no es apto? El cabello que no sirve es el de colorado. Seguimos con los 30 centímetros de cabello limpio, seco y virgen y lo mínimo de la tintura, lo mínimo, indispensable. Pero no sirve el cabello de colorado. El cabello no porque está quebrajeado y cuando tienen que manipularlo para hacer las pelucas, se quiebra, entonces no sirve. Por eso es el no de colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!